Va pintado con el varón, ya voy a estar con el informe, va pintado con el varón, engancha, pierna firme, lleva a ser útil, toca de puntín, abriendo para que detenga, y va llevándose la pelota ahora, atropellando Muñoz, Muñoz con el varón, abre por la diestra, ganaba metros el equipo de juventud de las piedras, rápida guiara, allá va tirando la pelota, rápida guiarse, la dan a hacer los 1, buena jugada, me gustó, viene al arco, puede dominar, tiró, quedó bollando, complementa la marca, quédase con la pelota, la va robando bien Atena, allá la ponen todas por izquierda, por acá, tiene lindo, contragolpe, buena transición, pica el bicho este chera, engancha Catriel, busca la diagonala, toca las pelotas para el bicho, está en el área, Magó, tiró, gol de Atenas el bicho, buena transición, le dije en velocidad, quedaba atropellando la marca, juventud y en tres toques, abriendo las pelotas para Catriel Sánchez, que las trajo casi de la mitad del campo de juego, metiendo una muy buena diagonala, lo habilitó al bicho techera, y a los cinco minutos de juego de este segundo tiempo aparece la apertura en el marcador, techera el gol, gana Atenas, 1 a 0 frente a juventud. Bueno, sal y pimienta faltaba, y ahí apareció, la puso techera, era una muy buena corrida, una muy buena jugada, después que los jugadores de juventud quedaron pidiendo falta en ataque, Atenas está arriba cuando el partido amanecía en el segundo tiempo. Importante este gol porque es el comienzo del segundo tiempo, que bien el gesto técnico de techera, de espalda recibió, se dio vuelta y la cruzó en el arco del equipo de juventud, se pone a ganar Atenas en el amanecer del segundo tiempo, un gol que es muy importante para el encare de esta segunda mitad. All Roses, más fútbol en cada gol. Van amonetado, Contreras y Apus. Bien, hay que anotar esto, a los 5 minutos el gol de juventud, y estamos en el minuto número 11, en 6 minutos todas las tormentas, el gol, un expulsado y otra amarilla que se agrega, el partido está en un clima especial, juega de primera Brito, Brito para el bicho, el bicho que la abre por la derecha para que pique, va volando por la diestra, ahora el futbolista, Nicolás Fernández lo dice en el indio, para el balón, cara interna, pierna derecha, Rodríguez, ay, casi se la pelan, se queda con el balón, no está en su mejor momento, juventud, sigue el equipo, de Atenas, mete en el centro, viene en el área, pasó, puede venir, cabezazo está, gol de Atenas, Rodrigo Pérez en una jugada totalmente desafortunada por el otro, Rodríguez, el goleiro del equipo de juventud, salió mal a despejar, quedó Rabona, abrieron de derecha a izquierda, se metieron todos como un balón y quedó esperando, de brazo abierto para cachetearla, a los 12 minutos de juego de este segundo tiempo, Rodrigo Pérez, y le decíamos, tras cuernos palos, el gol la expulsiona, y ahora este otro tanto que pone Atenas ganando 2 a 0. Pudo ser un blooper del arquero, terminó en un golazo de Atenas que realmente definió muy bien, jugando en forma colectiva, metiendo la pelota al medio, cabeceando allí sobre la raya del arco, y empezando a definir este partido que se nos antoja, se hace cuesta arriba ahora para Juventud de las Piedras, con este 2 a 0 para la Atenas. Se desconcertó, se desconcentró, se entreveró, Juventud se mareó, cometió muchos errores, la salida del arquero lo fueron a apretar, recuperó Techera que cruzó muy bien a la izquierda, después el pase al medio y la definición, y bueno, Atenas se pone 2 a 0, aprovechó el mal momento de Juventud en el arranque del segundo tiempo, y llegó al segundo. Ahí se viene Techera habilitado, viene el tercero, 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 ¡gol! ¡Gol de Atenas! El bicho Techera, ahí van 3 atrás de la pelota, el único que estaba habilitado para poder tener contacto con el balón, era Techera, robaron la pelota en zona media, lo pusieron en velocidad, bien habilitado por parte del línea correspondía, y a los 19 minutos de juego de este segundo tiempo, en un toque preciosista ante la salida del golero Rodríguez, pone el partido 3 a 0 en victoria Atenas frente al equipo de Juventud. Otra gran habilitación, otro gran pique, otro toque de protagonismo del bicho Techera, ¡gan Atenas 3 a 0! ¡Gol, gol, gol! Una jugada muy inteligente de Atenas, dos jugadores que estaban en posición adelantada, dejaron pasar el balón, vino desde atrás Techera y la puso lejos del arquero Rodríguez para prácticamente definir este partido, Atenas tiene 3 goles a favor y un hombre de más, prácticamente una misión imposible para este equipo de Juventud. Notable definición del mejor jugador de la cancha a esta altura del partido, el más importante, aquí se fue notablemente a buscar esa pelota que en definitiva a mí me deja enormes dudas igualmente, deberíamos verla, pero lo cierto es que en definitiva Techera logra anotar un tercer gol que para mí liquida las cosas aquí en el Estadio Charrua. Va la pelota larga para Joaquín Fernández, mete el ciento largo para Techera, abrizado, abrizadísimo, pica y va, ahí la pide Catriel, pica y va, la pide Catriel, viene el cuarto... gol... 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 gol de Atenas, Catriel Sánchez, un impecable servicio de Techera cuando salió cortando en zona media con velocidad, se la abren para el costado izquierdo y ganando la posición de ojo abierto la corta al medio para que Catriel, con el golero desairado, ponga al minuto 34 de juego de este segundo tiempo, el cuarto para Atenas de San Carlos, gana bien el carorino, gana Agusti Gorea. Y bueno, cayó el cuarto con una jugada que combinó muchas cosas, un muy buen pase a la izquierda para Techera, allí una corrida, velocidad, técnica, precisión y una gran definición con un arquero totalmente vencido, cuatro goles para Atenas, me parece que se ajusta un poco a lo que vimos hasta el segundo tiempo. Qué golazo, qué golazo, qué bien arrancó Techera, picó rápido y le metieron el pase en forma impecable, después la jugó al medio para Catriel con cabecita levantada, Techera, ha sido para nueve puntos, un gran partido, Atenas golea 4 a 0 a el equipo de Juventud de las Piedras. En cualquier momento aparece en camiseta con tres cifras, va quedando la pelota en la mitad del campo de juego, va recogiendo el balón, la peina, va cortando el fondo, domina Viera, Viera que viene perdiendo la pelota, sobrepintado, la recupera pintado cuando el árbitro está diciendo que hay penal, hay penal sobrepintado cuando quería cortar la pelota y tarjeta amarilla para el golero Adriano Freita, hay penal para Juventud de las Piedras a la distancia, tengo que decir que está bien, no veo la minucia de otra acción, creo que salió a cortar, lo termina topando, Elvio. Un pelotazo, una jugada totalmente innecesaria que tiene que soportar Atenas en el cierre del partido, no se vilumbraba el gol del equipo de Juventud, aquí tiene una muy buena posibilidad en los pies de su número nueve. Señores, le va a prender cartucho la pelota a Brian Rodríguez, tomó carrera como para pegarle en el pecho al golero y dejarlo haciéndose una placa más o menos, tomó carrera como para matarlo, aparte está grande como una puerta, ahí tomó carrera el futbolista Brian Rodríguez, tiene pinta de pegarle fuerte y feo al medio del arco, está bien plantado Adriano Freita, mueve los brazos Adriano Freita por ahora, acomoda la pelota, toma carrera el futbolista Brian Rodríguez, 38 minutos de este segundo tiempo, 4 a 0, gana Atenas, busca el gol de la honra, Juventud tomó carrera, le va a pegar al arco, tiró, gol, gol de Juventud Brian Rodríguez, a los 38 minutos de juego de este, de este segundo tiempo, por el descuento 4 a 1, gana el calorino frente al pedrense. Muy bien ejecutado el penal por parte de Rodríguez, el arquero a un lado, la pelota al otro, descuenta Juventud, que bueno, de alguna manera se encuentra con un gol que no apareció por ningún lado. De alguna forma, y si no pasa nada raro, pasaría a ser casi una anécdota en el partido este gol, bien ejecutado el penal, Juventud anota su tanto, como decíamos antes, el de la honra para lo que ha sido el partido.